Ah, 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 ah queo, 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 que de bella que al palco. Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo pa meterle, meterle fumando marimba, fumando marimba, fumando marimba meterle, meterle fumando marimba, fumando marimba fumando marimba, fumando marimba me quiero fumar, fumando marimba tiración, tiración fumando marimba, me quiero fumar fumando marimba, tiración tiración, tiración, fumando marimba me quiero fumar, me quiero fumar Tírate un paso Tómalo Tírate un paso Tírate un paso Tírate un Trabajando Vamos a ser maldades 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 Maldades, vamos a hacer maldades, 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 maldades. Y me mató, ni siquiera murió. Vamos a hacer maldades, 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 maldades. Maldades, maldades, maldades. Oye, ya pau más. Ya pau más. Mami, soy quien te provoca Soy tu bandolero El que estuvo primero Mami, soy quien te provoca Soy quien te provoca Soy quien te provoca Soy tu bandolero El que estuvo primero Mami, soy quien te provoca Mambo DJ Mami, soy con su bandolero Bajar Mami, soy quien te provoca